Esta señora que está acá, quiero que se vaya. Obviamente yo necesito defender mi postura. Fue de tres años la amante en marido. Ella me dice, Pamela, tranquila, es cierto, nosotros vivíamos bajo el mismo techo, pero no pasaba nada entre nosotros. No quiere entregar ni un recuerdito o algo que hay en esa casa. Yo le ofrecía a la señora acá que tuviéramos una conversación. Si mi papá no te consideró era porque nunca quería que te quedaras con la casa. Súperalo. Adriana exige justicia en la herencia de su fallecido esposo. Acusa a la pareja de él de esconder los bienes que dejó en vida. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Adriana y doña Pamela, bienvenidas ambas. Gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es su casa? Buenas tardes. Un gusto conocerla. Igualmente. Y gracias al equipo y todo el apoyo que he tenido acá, eso lo quería ya. Lo primero que vengo es porque esta señora que está acá, quiero que se vaya en dos meses, sí, lo menos posible que esté. Es la casa donde la herencia que dejó mi marido, que le dejó a mis hijos y a mí. En un principio, bueno, él falleció en julio del 2021, ya, y mis hijos fueron para que ella se quedara ahí en la casa hasta octubre de este año. Un año, un año, más de año, y después que pagaron un arriendo, poco, por el tiempo que ha estado con el marido, porque sí. Ah, ¿era la pareja de su marido? La pareja, sí. Ah, durante cuánto tiempo fue pareja de este caballero? Por más de diez años. Y cuando él fallece, ¿vivía con usted entonces? Por supuesto, sí. Y esa casa que estaba hoy en disputa, ¿era una casa que compraron mientras estaba casada con usted? Sí. Yo me casé por la... O sea, tuve casada con él 25 años y la compró dentro del matrimonio. Nunca se divorciaron, ni salularon, ni nada. Nada. O sea, el caballero fallece estando casado con usted. Claro. Y viviendo a más de diez años, dice la señora, con ella. Claro. Bueno, igual fue tres años la amante de mi marido, lamentablemente, que después yo me enteré. Y, sin embargo, igual abrí las puertas de mi casa y la compartía. ¿Esa fue la razón de la separación? ¿Cómo? ¿Esa fue la razón por la cual usted se separó de su marido? No, fue por otra razón. Por violencia. Ah. La violencia, así que yo fui, hice una demanda y se fue. Pero ya estaba con ella. O sea, después me enteré que estuvo tres años, hacía como una doble vida. Bueno, no sé si puedo acotar algo yo. Sí, por supuesto. Buenas tardes, Carmen Gloria. Un gusto conocerla también, por supuesto. Igualmente. Y estoy aquí porque, obviamente, yo necesito defender mi postura. La señora acá presente dice, yo le abrí las puertas de mi casa, cuando en realidad fue al revés. Cuando yo conocí a Alfredo, lamentablemente, bueno, yo estaba separada, tenía mis dos hijas, él me dijo que su situación era exactamente igual, estaba separado y que vivía con su hijo. Y yo no tuve por qué poner en duda en realidad esa postura porque nosotros, a los pocos meses de estar juntos, viajamos al sur. Ya hicimos una especie de lunes en miel, nos fuimos los dos al sur, donde me llevó a conocer. Primero fuimos a Licanray, donde él tiene familiares, un hermano, digamos, no de sangre, pero sí se criaron juntos. Luego fuimos a Temuco, donde estaban sus sobrinos y su hermana. Y finalmente terminamos en Valdivia, en la casa de su papá, donde tuvimos un estadía de más de una semana. Entonces yo no tendría por qué haber puesto en duda. Claro, todo hacía pensar que no había una historia oculta. Exacto, no había una historia oculta, entonces para mí era normal y yo siempre fui transparente. Pero era lo que usted pensaba, pero la realidad parece que era otra, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo eso me vine a enterar con los años después, cuando yo le ofrecía a la señora acá que tuviéramos una conversación, porque además yo siempre he sido de dialogar. A ver, pero vamos muy rápido. Se conocen, él le cuenta que es separado, que tiene hijos, usted conoce a la familia, por lo tanto le calza la historia que él le cuenta con lo que está viendo. Por supuesto, por supuesto, tengo hasta los registros, tengo fotos. ¿Y en qué minutos usted se entera? Esto no es verdad. Ay, aquí hay un matrimonio, este caballero tiene una señora, vive con sus hijos. No, ya después de que estábamos juntos, con los años ya de estar juntos, me vengo a enterar. O sea, en esa época él siguió entonces manteniendo esta mentira y siguió viviendo con la señora y sus hijos. Es que ahí es donde voy. Yo cuando tuve la conversación con la señora, en aquella oportunidad ella me dice, Pamela, tranquila, es cierto, nosotros vivíamos bajo el mismo techo, pero no pasaba nada entre nosotros. Nosotros tuvimos esa conversación, porque yo siempre he sido de dialogar, siempre fui llana a que fueran a la casa. Esto ocurre, según usted, tres años antes de que él se vaya de la casa. Finalmente usted pone una denuncia por violencia y él se va de la casa. ¿Y inmediatamente entonces se va a vivir con usted? Es que ese es el tema, porque yo lo conocí en el 2010 y en el 2011 él ya estaba viviendo conmigo. Entonces, lo más lógico, o sea, bueno, no sé, a lo mejor en la casa de ella estaría un par de días y después se desaparecía. Yo ahora, o sea, yo con los años después yo me enteré efectivamente que él no fue buen marido con ella y que la dejaba mucho tiempo sola, era más amigo de sus amigos que, digamos... Que pareja de la señora. Exacto. Pero conmigo él no fue así, él tuvo un cambio total. Entonces, él siempre, nosotros desde el día uno que estuvimos juntos, nunca nos separamos. En el 2011, como le digo, él se fue a vivir conmigo a Valparaíso. Estuvimos en Valparaíso, en la casa de mis padres. Entonces, salíamos en la mañana juntos, yo trabajaba, él se iba a lo de él, a su trabajo y después de la tarde regresaba. Entonces... ¿Y cuándo se enteró de que había una familia detrás? Bueno, siempre supe que existía una familia, porque nosotros conversábamos, habían hijos y es más, él me decía que no tenía un diálogo con sus hijos, de hecho con la hija del medio era con la que peor se llevaba, me contaba. Pero yo siempre fui de las que le dijo, ¿sabes qué? Tú siempre llamas a tus hijos, aunque ellos no te contesten, no importa, pero siempre van a saber con los años. ¿Quién contactó a quién? ¿Usted a ella o a ella a usted? ¿Entonces? No. Si fue, lo que pasa es que nos conocimos a través del mismo, porque yo como le digo, siempre fui abierta y llana. A la primera que conocí fue a Valentina. La Valentina llegó a mi casa en Valparaíso, cuando tenía alrededor de los 11 o 12 años, por ahí no me recuerdo bien que ella tenía. Chiquita, él me la llevó a la casa y salíamos, íbamos a paseos juntos con mi familia, yo la acogí igual que a mi hija. ¿A Valentina? Sí, a Valentina. Valentina viene de testigo, así que le voy a pedir que ingrese para que vayamos contratando inmediatamente la información. Bueno, ella tenía alrededor de esa edad cuando llegó a mi casa y como le digo, yo la acogí siempre de la misma manera. ¿Hablaba a su mamá para que la apoye ahí? De la misma forma que a mis hijas la trataba, incluso en una sola oportunidad que yo tuve una discusión con él fuerte, que yo lo eché, que estuvimos una semana, digamos, sin vernos. Ella me dice a mí, tía me dice, mi papá está mal porque usted no se arregla con él, en fin. Y bueno, entonces yo siempre supe que habían hijos de por medio, que habían hijos ahí. ¿Cuántos hijos hay en este patrimonio? Tres hijos. El mayor tiene 35, 30 y 23. 35, 30 y 23. Yo a ella la vine a conocer hace cinco años atrás. Nosotros nos conocimos para el bautizo de su nieta. Ella llegó con mi marina a mi casa, en el bautizo de mi nieta. No tiene cinco, tiene siete. Tenía dos añitos, tenía, ahora tiene siete mi nieta. Y llega incluso mi hija y me dice, mamá, échala, porque cómo él... No, le dije yo. No venía el caso. Y seguí abriendo las puertas de mi casa, los cumpleaños de mis hijos iba, todo bien. Porque velábamos por la salud de mi marido, que tenía diabetes. Después, los dos últimos años se dializó. Y ahí falleció a producto de la diálisis. Y yo incluso le tenía en parte cariño y todo, pero el problema pasó cuando él fallece. En julio, él tenía un camión, pluma. A mí me da mucha risa porque la señora dice acá, nosotros velábamos. Jamás iban a cuidarlo, jamás, nunca hicieron nada. O sea, me imagino que hoy adivieron a lo que hubo. Yo lo cuidé, todas las veces que él estuvo, todas las veces que él fue al hospital, siempre estuve presente. Y yo también iba a verlo. A pesar de todos los que había pasado antes, con violencia, con todo. Siempre estuve yo a verlo. Porque era yo su pareja, de hecho, cuando a él le pasaba algo... Pero ¿por qué? Pero calma, calma, calma. ¿Por qué discuten eso? ¿No le parece obvio? Si la señora tiene una historia de violencia, de separación, de doble vida, ¿qué gana iba a tener de cuidarlo? O sea, a menos que estuviera siendo voto de santa. Y por otro lado, por otro lado, por otro lado, usted era su pareja actual, vivía con usted. Entonces, si usted lo cuidara, parece natural y obvio. Que ella fuera a cuidarlo sería rarísimo. Exacto. Ya, sigamos con la historia. Por eso pienso que es extraño que diga que lo cuidaba. Él tenía un camión y nosotros, cuando él falleció, dijimos, ese camión se lo vamos a pasar a ella. Y parte de la casa, porque la casa... A todo esto, él lo heredó el camión en la casa y el auto, que eso lo íbamos a dejar a ella también. Y resulta que el camión, cuando él estaba en la UCI, desaparece. Ya, y como estábamos con el duelo, todo, mi hija le dio una depresión, yo dejé de trabajar por cuidarla a ella. Pasa el tiempo y el camión, y ella va, que fue la última vez que fue enojada. No, ¿por qué tienen que ver el camión si el camión no estaba a nombre de él y todo? Resultó que una amiga lo vio, el camión trabajando, y le vio la patente. Yo voy al registro civil y estaba la patente, que era mi marido el dueño. Entonces, ya desapareció, yo le pregunté a ella, no, que no, que no se preocupe, no, del camión. Y fui a Carabinero a poner la denuncia. ¿Denuncia de qué? Y pasó el tiempo, y no... ¿Denuncia de qué? ¿Ella me denunció a mí? Por robo. ¿Por robo? Porque como no aparecía. Él me dijo que su situación era exactamente igual, estaba separado. ¿Y cuándo se enteró de que había una familia detrás? Yo a ella la vine a conocer hace cinco años atrás. Y ella ahora habla con una posición diciendo, mi marido, mi marido. Fuera de que a nuestra propia casa no nos deja entrar. Fue un día a la casa y le dice, oye papá, ¿por qué no pones esta casa a nombre mío? Obviamente lo que tú dices a lo que mi hermana dice es muy distinto. Y la mentirosa es otra. Jamás he ido con él a una notaría a hacer ningún trámite, como dicen ellas. Efectivamente pagaron los dos millones y ella cobraba, pero como le digo, al día. Y tú, ¿qué mentirosa? Por Dios, Valentina. Fuimos cayendo uno a uno, yo estaba de su lado. Me llama para decirme si la casa iba a quedar a mi nombre o estaba a nombre del papá, o sea. ¿Por qué nunca se separó su marido de usted? ¿Por qué nunca se divorció? Honestamente yo creo que mi papá nunca dejó de estar enamorada de mi mamá. Y fue a Carabinera a poner la denuncia. Y pasó el tiempo y no... ¿Denuncia de qué? ¿Ella me denunció a mí? Por robo. ¿Por robo? ¿Por qué como no aparecía? En todo caso... Doña Valet, tira, la escucha. Sí, lo que pasa es que yo le pedí a la Pamela las patentes de los vehículos de mi papá, los cuales no le envié. Muchos mensajes, literalmente, y no quiso dar ninguno. Fueron dos mensajes y te mandé el del auto, te lo mandé inmediatamente y te dije que el camión no tenía el camión yo, por eso no te podía mandar la patente porque yo no me la sabía. Bueno, cuando le pedí la del camión ella fue hasta mi casa de mi mamá para decir ¿para qué ustedes quieren la patente del camión? ¿Para qué quieren la patente de...? Me siento desconcertada de que me estén pidiendo estas cosas, siendo que nosotros lo estábamos haciendo para hacer una posición efectiva, que es un trámite que se tiene que hacer cuando fallece alguien. Se negó hasta el final, nunca me dio la patente del guardia de la casa. Nunca me dio la patente del camión. El camión no lo tenía yo, por lo tanto no le podía dar la patente. Porque no estaba en mi poder en ese momento el camión, ustedes lo saben. Entonces yo publiqué el camión con mi mamá por internet para verificar si estaba robado o saber algo del camión porque necesitábamos hacer una posición efectiva. Lo pusimos en las redes sociales por robo. Hasta que llegamos con la persona y nos dio una versión totalmente distinta a la que la Pamela nos había dado de que estaba trabajando el camión la Pamela y que le pasaba 100 mil pesos mensuales. A lo que el caballero me responde de que la Pamela le estaba vendiendo el camión y por 100 mil pesos semanales, los cuales les cobraba, pero al día. Le alcanzó a darle dos millones. Y le alcanzó a dar dos millones, siendo que no estaba mintiendo. No teníamos idea nosotros de esa situación. De esa situación, lo cual nos desconcertó bastante y hasta el día de hoy seguimos tramitando el tema de la demanda, con el tema de saber qué ocurre con el camión porque el caballero no quiere... Ah, y el camión todavía no aparece. No, porque el caballero no quiere entregarlo porque le pasó una parte a la Pamela. Entonces nosotros le decimos que demanda... Una parte de que el caballero está comprando el camión. Bueno, yo le explico. Lo que pasa, mire, la señora no tenía idea de la existencia del camión y ella ahora habla con una posición diciendo, mi marido, mi marido. Pero si es mi marido. Yo le voy a explicar, señora Carmen Gloria... Yo le voy a explicar primero. No, pero permítame... No, permítame usted para que hablemos bajo una base sólida y no de supuestos erróneos que son los que usted está usando. Efectivamente, el caballero cuando fallece, fallece casado. Sí. Con doña Adriana. Sí, cuando él compra la casa... Estoy hablando, estoy hablando. Mientras el matrimonio esté vigente y no haya terminado por nulidad, por divorcio, por alguna de las formas que establece la ley, el matrimonio cumple todos los efectos que implica estar casado con alguien. Y cuando ella se refiere... Eso significa, me imagino, que también significa que lo tendría que ir a cuidar, la bala de la ropa... Cuando ella se... Si habla usted con conocimientos erróneos, vamos a seguir en el mismo error. Si deja que le explique, quizás nos entendamos. Cuando hay un matrimonio vigente ante la ley, se cumplen y se deben cumplir todos los efectos y todas las obligaciones dentro del matrimonio. Si alguna de las partes cree que no se está cumpliendo con alguna de las obligaciones, esas obligaciones pueden ser de tal gravedad que podrían llegar a poner término en el matrimonio como, por ejemplo, no vivir juntos y uno entablar una acción de divorcio. Puede haber un caso de violencia y uno tendría que entablar una acción de divorcio-sanción por alguna causa tan grave de no poder seguir viviendo juntos y, por lo tanto, da término en el matrimonio una vez tramitado el divorcio. Lo mismo pasa con la violencia y con otras que contempla la ley. En este caso, ninguna de ellas se alegó. Así que, si ambos cónyuges, que avarentemente sí, ambos cónyuges tenían causales para haber solicitado el término de este matrimonio, ninguno de los dos lo solicitó. Entonces, cuando el caballero fallece, este matrimonio se encuentra vigente. Y cuando ella reclama su derecho a herencia para sus tres hijos, es lo que la ley le consagra. Están en lo correcto. Entonces, si este camión del que hablan estaba a nombre de este señor, cuando fallece, este camión, junto con la casa, forman parte del patrimonio que él deja a sus herederos. La pregunta, entonces, es... Uno, ¿qué pasó con el camión? ¿Usted lo prometió comprar, vender? No, yo no. Dos, ¿por qué don Alfredo, en más de diez años, dice usted, no se divorció, no se casó, no hizo un testamento, ¿no hizo algún trámite que él hubiera podido realizar en vida para dejarla protegida de alguna manera? Sí, por supuesto. Lo que pasa, señora Carmen Gloria... Marta, vamos por el camión. Nosotros, cuando empezamos nuestra relación, ya hace ya bastante, bueno, varios años, en el año 2011, empezamos a conversar el tema de vivir juntos y comprar algo para nuestro futuro. Entonces, yo no sabía que él estaba enfermo. De hecho, me ocultó más de una cosa. Pero seguimos adelante. En el 2012, fue cuando nosotros decidimos buscar algo. Entonces, nosotros, y hasta el día de hoy, o sea, hasta el último día, en realidad, que estuvimos juntos, si bien es cierto, en todos los matrimonios hay problemas. Para mí él era mi marido. ¿A qué se refiere con problemas? Uy, siempre hay una discusión, diferencias de pareceres, en fin. Pero nosotros siempre estuvimos juntos, a pesar de tantos problemas. Y bueno, yo siempre quise tener una buena relación con su pasado, con su familia, porque también yo tengo hijas. Y yo tengo una excelente relación con el papá de mis hijas y la señora de él. Entonces, yo, en ese aspecto, pretendía hacer exactamente lo mismo. La señora, incluso acá, muchas veces... Todavía no me responde ninguna de las preguntas que le hice. Pero le quiero comentar esto porque creo que es importante. Es importante. Hasta ahora no me ha dicho nada que cambie el rumbo de los hechos. Que usted se lleve bien o tenga buena relación, que el padre de sus hijos sea amable con usted. Nada de eso afecta a esta historia. Ya, ¿qué pasa? Que después, cuando él se enferma, en realidad, sí, bueno, yo reconozco, y esa es mi mega culpa, que en realidad nunca pusimos el punto en la I de las cosas como debían ser. Hasta hace dos años atrás, cuando conversamos, bueno, en realidad ya lo habíamos conversado antes, en una oportunidad la hija de él, la que no está presente acá, fue un día a la casa y le dice, oye, papá, ¿por qué no pones esta casa a nombre mío? Y él, obviamente, se enoja con ella, le dice que no, porque... Eso no es verdad. No. Bueno, ustedes no pueden saber porque no estaban ahí. Bueno, mira, básicamente, obviamente, lo que tú dices a lo que mi hermana dice es muy distinto. Entonces, él dice que todo él había dejado, él había dejado ya una casa para ellos, que él había dejado la casa a su exmujer, y que había partido de cero ahí conmigo. Y, de hecho, partimos de cero, porque esa propiedad cuando se compró, ¿Hay otra casa? Yo también puse mi aporte. Sí, la casa que ella tiene, donde vive, también está a nombre de ella. O sea, está a nombre de Alfredo. Y yo, en voluntad de no tener ningún problema, cuando me pidieron las escrituras que estaban en mi casa, yo sí, tú, y ahí están los documentos. Incluso le pasé hasta la escritura... Para que no perdamos tiempo en eso, da lo mismo que tenga las escrituras. Uno puede pedir copia de las escrituras las veces que quiera. Exacto, pero yo, en voluntad de hacer bien las cosas... Todavía no me responde ninguna de las dos preguntas que le hice. La pregunta que usted me hizo con respecto al tema del camión. Alfredo había conversado con esta persona que lo tiene antes de... La señora acá presente, ella ni siquiera conoce el camión, ella nunca tuvo historia, ni supo de que existía un camión hasta hace un par de años atrás. No necesita conocerlo, señora, se está yendo por las ramas, en cosas que... Habla, claro, la actitud... Bueno, nosotros cuando hicimos la adquisición de ese camión, porque yo también cooperé en ese camión, cuando nosotros hicimos la adquisición de eso, él incluso me decía, con el tiempo que eso lo iba a poner a mi nombre, como nunca en realidad no tenía los papeles al día, nunca hicimos trámites. Y ese fue el error, que en realidad es a él me da culpa que yo hago, que yo no me protegí en ese aspecto. Qué raro que... Nosotros cuando pensamos, después de que la hija de él fue a la casa y le pidió que pusieras a la casa su nombre y él le dice que no, ahí conversamos. Y yo le dije, ¿por qué tú no pones... Lo tiene la persona con la que ella conversó? Sí, ella conversó con él en la persona. Ya, la que te pagaron. La que te pagaron dos millones. ¿Usted entiende que esa persona tiene un problema grave hoy día porque el camión... Por tu culpa, por estafadoras. ¿Y sabes lo que le dije yo? El camión aparece en el registro de la búsqueda de vehículos motorizados de carabineros y además tiene una denuncia por apropiación indebida ante el Ministerio Público. Eso le decimos nosotros, claro. fuera de que a nuestra propia casa... Al caballero que encuentre manejando ese camión va a tener que dar explicaciones graves ante el tribunal y va a ser un mal rato enorme. Aquí hay un problema bastante grande. ¿El camión ese no está en uso en este momento? Sí, de hecho, tenía... ¿A dónde lo sacaron? Porque pusimos el anuncio de que estaba robado. ¿Sabe por qué lo sacaron? Bueno, ¿sabe por qué lo sacaron? Porque yo puse la denuncia y me llama la persona que tiene el camión y yo le dije, mire, lleguemos a un acuerdo, vendámoslo y yo le paso los dos millones que le pasó a ella. No, dijo. Yo quiero plata, la plata que le pasé a don Alfredo también y la plata de ella. ¿Y cuánto habría pasado? ¿Dos millones y algo más? A mi marido se supone que le había pasado como tres millones. Pero yo le dije, mándeme los depósitos para saberlo. Nunca me lo mandó. Tengo los audios, tengo los vouchers que te mandaba. La verdad es que mi papá era muy de hacer las cosas como de palabra, entonces igual por ese lado lo creímos y dijimos, ya te devolvemos los dos millones a la Pamela porque algo que ellos constataron, yo tengo los vouchers de los depósitos y todo. O sea, efectivamente pagó dos millones. Efectivamente pagaron los dos millones y ella cobraba, pero como le digo, al día. Incluso ella, yo anotaría para vender el camión. Y obviamente le dijeron que no, porque... Está grabado. Entonces nos vendiste, aparte de la palabra. Jamás he vendido nada. Están hablando... Están hablando... El tipo del camión, como así, tengo los audios. Los vouchers son unas tonteras, ¿cierto? Te depositaron porque sí. No, pero estás diciendo que sea notaría... No, los audios, me dice la señora Pamela, me dice la señora, el matrimonio nos llevó a la notaría para vender ese camión y no pudimos. Y tengo los audios. Ah, el prospecto de comprador es quien le graba este audio diciendo que... O usted lo graba a él diciendo que habría ido a la notaría a tratar de comprar ese camión y no pudo. Con Pamela y no pudieron por el tema de los títulos. Yo jamás he ido a la notaría con ese persona. Bueno, las señoritas se pillan tantas mentiras. Yo creo que... Lo otro que iba a decirle... Por su propio bien, ojalá sea falso. ¿Es que es falso? Porque este caballero... Tengo todos los vouchers, Pamela. Este caballero que intentó comprar el camión, cuando lo encuentren con el camión, sea que el camión como dice usted, esté estacionado, esté andando, esté afuera de la casa o donde esté, está denunciado por dos delitos. Entonces van a tomar peso a ese caballero y lo van a llevar al tribunal. Y si el caballero se defiende diciendo que usted le intentó vender ese camión y tiene pruebas, se va a ir a acompañar al caballero al tribunal. Yo tengo testigos porque cuando él fue... Los testigos van a servir muy poco si el caballero tiene documentos, tiene vouchers y tiene audios. Es que no hay documentos, digamos, de que diga esto es... Los vouchers están ahí. Los tenemos nosotros pagos. Hechos a usted va a ser una prueba en su contra. Sí, no, pero a lo que yo voy es que yo jamás he ido con él a una notaría a hacer ningún trámite como dicen ellas. Bueno, pero... Nunca hice eso. Pero ¿por qué hiciste? A mí me dijeron... A lo que voy yo... Disculpa, Pamela. A ver, espérese, para que nos ordenemos y para que no pierda el tiempo y para hacerle un favor a usted. Los jueces pueden resolver de distintas formas. Y una de las formas, o sea, lo que le exige la ley penal es llegar a la convicción más allá de la duda. Puede que yo no tenga una prueba rotunda, pero si convenzo al juez más allá de la duda, me van a condenar igual. Entonces, si yo como juez tengo... No, no tengo un contrato de compraventa donde doña Pamela me vendió el camión. No tengo. Pero tengo un audio donde me dice que nos juntamos en la notaría para transferir el camión. Espéreme. Él dice que sí, no sé. Yo solamente lo estoy advirtiendo, tengo un audio. Si tengo voucher donde aquí yo demuestro que yo le pagué una cantidad de plata en parte de pago de ese camión, si tengo mensajes de WhatsApp donde conversamos, si tengo más pruebas, seguramente, muy probablemente, el juez se va a convencer de su responsabilidad en estos ilícitos y va a tener un problema penal grave. Entonces, arregle esa solución como consejo. Sí, pero le puedo aclarar cómo fue el tema con respecto. Aclaré, eso lo al tribunal. Lo que más me dolió es que mi hija el 11 de abril fue para allá porque mi hija se le echó a perder el computador porque ella no deja entrar, ella me bloqueó. Nos bloqueó a todos, no quiere contar. Y no quiere entregar ni un recuerdito o algo que hay en esa casa. No nos deja entrar, siendo que hasta esto es un auto. Doña Valentina, Doña Pamela habló que tenía una muy buena relación con usted hasta antes que su padre falleciera. ¿Con usted y sus hermanos eso era así? ¿Era efectivo? ¿Había una buena relación ahí? Yo con Pamela teníamos una buena relación. Ella, no tengo nada que decir de ella en el periodo cuando yo fui donde mi papá me tuvo que recibir bien, yo creo que igual, obviamente, porque era la casa de mi papá y lo cual se lo agradecí siempre. Pero, obviamente, desde que mi papá falleció y un poco antes, yo la verdad, estaba en la Universidad de Congel el año pasado. Ella me fue a ver justo en el último tiempo cuando mi papá estaba más o menos mal crítico y me iba a hablar de lo desprotegida que estaba y qué podía quedar si mi papá no podía pasarle algo. ¿Por qué nunca se separó su marido de usted? ¿Por qué nunca se divorció? Podría montar varios respuestas. Le pregunté y no me dijo, ahora se estoy preguntando acá. Nunca me lo pidió, nunca me lo pidió, ni no sé, porque bueno, yo creo que fue el primer amor porque yo lo conocí a los 17 años. Honestamente, yo creo que mi papá nunca dejó de estar enamorada. Nunca. ¿Por qué nunca se separó su marido de usted? ¿Por qué nunca se divorció? Podría montar varios respuestas. Le pregunté y no me dijo, ahora se estoy preguntando acá. Nunca me lo pidió, nunca me lo pidió ni no sé, porque bueno, yo creo que fue el primer amor porque yo lo conocí a los 17 años. Honestamente, yo creo que mi papá nunca dejó de estar enamorada de mi mamá. Nunca. Y los otros que Pamela... Los hijos siempre tienen también ese sueño. Y el año 2013, doña Adriana, usted firmó una separación de bienes con él. Separación de bienes, sí. ¿Y por qué no aprovecharon de hacer un divorcio ahí? No sé, nunca me lo pidió, nunca lo... ¿Para qué era la separación de bienes? Era para que él tuviera sus cosas y yo las mías, ¿no? Yo realmente no... ¿Qué? Precisamente porque iba a comprar la casa. Porque iba a comprar la casa, seguramente. Y yo sabía. Pero comprar la casa no le resta el derecho a herencia. Simplemente la dejas por a la sociedad conyugal. No, cabe destacar que mi papá, igual no es por nada, pero precisamente echó muchas veces a la Pamela en la casa porque tenían muchas discusiones, como ella dice, discusiones leves. Eran muchas discusiones y sobre todo eran por sus hijos. ¿A eso se refería a ella con todas las parejas tienen problemas que parecían volerse el parche en su herida? Sí, y sobre todo porque los problemas que nosotros como hijos nunca le dimos porque nosotros siempre fuimos trabajadores, súper estudiosos, se lo dieron en las hijas de la Pamela y la mayoría de los problemas no eran tanto por ellos sino por las hijas que tenían. ¡Qué mentirosa! Y que ella no aceptaba a la abril por su flojera. Una vez el papá le estaba pegando con la correa y yo y mi mamá me tuve que meter en medio. La señora habló de la violencia que había vivido con él. Vamos a pedir a nuestro psicólogo a la abril. Precisamente, nosotros, en realidad, nosotros no teníamos ese problema como ella dice y es mentira lo que acaba de decir que el papá me echó de la casa jamás. Además, esa casa le llevaban hasta la comida a la pieza porque el abril no salía. Su hija, ¿por qué? Para que sepan los tipos de problemas que habían como si no eran para que una persona no salga un año o más de una pieza para convivir. No creo que sea algo... Estamos viendo, Marisol, un caso más de lo que sucede cuando las cosas no se hacen bien y ordenadamente. Claro. Hay un señor que decide por alguna razón porque me parece sospechoso que él haya tomado la decisión, por ejemplo, de cambiar el régimen del matrimonio. Estaba casado con doña Adriana bajo sociedad conyugal y el año 2011 dijo que se fue de la casa. Dos años después, el año 2013, decide cambiar la sociedad conyugal por separación de bienes. No para comprar la casa porque la casa la había comprado ya un año antes. Sin embargo, nunca se divorció. Y su enfermedad no fue una enfermedad que fuera de la noche a la mañana y que falleciera de manera inmediata, al contrario, fue bastante tiempo en el que tuvo tratamientos difíciles y en donde tuvo tiempo para pensar y para conversar y al parecer nunca lo conversó y eso hace que uno se cuestione realmente cuáles eran las motivaciones de él. No está claro para nada. No. Él tuvo las herramientas y conocía de trámites judiciales para haber realizado un divorcio. Sabía las consecuencias y aparentemente las entendía clarito de seguir casado con doña Adriana, pero no lo hizo. Sí, no lo hizo y a mí lo que me llama la atención de cuando conversamos es que a pesar de toda la violencia haya sido psicológica o física que vivieron como familia nuclear tú y tus tres hermanos y tus dos hermanos Valentina hablan con mucho cariño del papá y que el papá había hecho lo humanamente posible por intentar ser un buen papá aun cuando no lo lograra. Daba pensión aun cuando quizás no era lo suficientemente necesario, pero aún así no hay no hay una rabia ni un dolor ni siquiera cuando se habla que el papá se fue con Pamela. Hubo una buena relación por lo tanto es extraño que solo cuando fallece el papá aparezcan los conflictos y yo creo que claramente había una relación positiva pasada en Navidad y Año Nuevo no solo Valentina y tus hermanos con Pamela sino que también tú Adriana pasaste Navidad y Año Nuevo con Pamela cosa que quizás en otras familias es difícil ustedes lo hicieron eso quiere decir que hay algo posterior a la muerte de Alfredo que fue lo que los separó. Como lo vemos habitualmente el patrimonio que queda después del fallecimiento de las personas. Él había fallecido y pasó una semana una semana donde la hija me llama para preguntarme si la casa había quedado a nombre mío o a nombre del papá porque si no ella la quería vender porque no la seguía manteniendo esas fueron sus palabras y yo entonces fui a preguntarle después yo no estaba obviamente con cabeza de responder nada en ese momento para mí ha sido un duelo bastante difícil yo fui a preguntarle al hermano o sea al hijo y a Valentina le fui a preguntar cuál era su postura Valentina con sus palabras me dijo Pamela tranquila para mí esas siempre han sido tu casa y en las veces que Adriana visitaba mi casa ella siempre me dijo tranquila tú no te preocupes yo no quiero nada para mí mi casa es mi casa esa donde yo vivo donde yo estoy y punto o sea siempre hubo un desinterés y yo jamás por lo mismo tampoco nunca lo presioné entonces ¿por qué hiciste todo eso? ahora cuando nosotros después de que la hija había ido a pedirle que pusiera la casa a nombre de ella y tuvimos una conversación en aquella oportunidad yo le dije Alfredo ¿por qué no pones esta casa a nombre de tu hijo con la con el digamos ¿por qué en él? porque resulta que él era el que siempre lo iba a ver al papá le llevaba a la niñita no estaría era el mismo problema para el nombre del hijo doña Pamela si mi papá no te consideró era porque nunca quería que te quedara ir con la casa superando pensando que me extraño que tú actúe así Valentina tenía 12 años cuando llegaste a mi casa y te quedabas conmigo semanas enteras y yo te acogía igual que una hija ¿sabes qué? yo le dije a Pamela cuando falleció a mi papá que se quedara tranquila porque ella no iba a quedar sola y le íbamos a apoyar en todo y eso fue hasta el final le dimos hasta una respuesta le dijimos que se quedara por la muerte doña Pamela doña Pamela doña Pamela no cree usted por algún minuto así imagínese a ver apoyo en esta Marisol para que nos dé su opinión que a lo mejor las cosas serían distintas si a los pocos días del fallecimiento del caballero no hubiera desaparecido un camión es que no fue así señora Caneguera señora usted misma nos contó su versión de los hechos respecto al camión y es muy coincidente con la otra parte este es un a lo mejor esta relación como decía Marisol venía súper bien pero cuando fallece este caballero y ocurren estos hechos que crean desconfianza trastoca todo es que no fue así imagínese yo le acabo de decir yo le acabo de decir que es importante Pamela que la hija me llama para decirme si la casa iba a quedar a mi nombre o estaba a nombre del papá pero tú sabías yo y mi hermano estábamos contigo apoyándote me dijo claramente yo no la pienso seguir manteniendo y con respecto al camión Alfredo tenía conversaciones anteriores con la persona que lo fue a buscar yo estaba muy mal cuando él falleció cuando ellas fueron a hablar conmigo yo lo único que les decía era si no ya yo no hablaba porque no podía pensar y me pasó exactamente igual cuando fue esta persona a la casa a decirme mire señora el camión lo tengo cargado y es verdad estaba cargado porque era para un tema de desarmaduría estaba cargado con cosas y el hombre tenía que entregar entonces me dijo por favor pásenme el camión yo le voy a seguir pagando lo que obviamente había quedado en acuerdo ¿por qué mentiste? pasa que resulta yo jamás mentí y tu hijo lo sabía mentiste porque apuntó a mi casa la última vez jamás mentí escúchame me fuiste a decir que no tenías idea dónde estaba el camión y tú sabías que ahí el caballero se lo lleva para no dar la patente el caballero se lo lleva y yo de ahí no supe más dónde tenían el camión pobrecita pero recitada y sin embargo no doña Pamela me voy a pedir dos favores uno deje hablar al resto porque no porque mucho hable me va a convencer de lo que yo no me convence y dos tenga cuidado con lo que dice porque se pisa la cola solita hace un rato cuando hablamos del camión usted me corrigió y me dijo el camión estaba estacionado o sea sí sabía dónde y cómo estaba el camión vuelvo con Marisol que era quien yo quería escuchar aquí es importante algo yo vi mensajes entre ambas entre Adrián y Pamela y eran mensajes muy bonitos de apoyo de contención se mandaban frases bien el punto exacto es que se sintieron engañados la familia nuclear de Alfredo se sintió engañado porque no fuiste transparente quizás tú dices Pamela no mentí no fuiste transparente y eso ellos lo ven como una traición por tanto toda la historia que tenían en donde se llevaban bien la duda es esto era para conseguir algo más o realmente era porque nos tenían cariño ese es el conflicto actual que están teniendo y el punto es que la única manera en que tú puedas demostrar que esto no es así es ser transparente y decir bueno así son las cosas la casa no quedó a mi nombre el camión no quedó a mi nombre transparentarlo porque acá ya hay un problema con la confianza y es por eso es que Valentina sobre todo no puede ser más apegada a ti no puede ser entre comillas leal a ti porque siente que tú antes fuiste desleal a ella fuimos cayendo uno a uno yo estaba de su lado mi hermana nunca porque siempre supo comer estuvieron de su lado para medirle falta y mi hermano hasta ocurrió un suceso que fue el cumpleaños de mi sobrina el 11 de abril en el que mi hermano fue el día anterior a buscar un parlante que era de mi papá pero como ella no nos dejó sacar nada al principio empezó con pero ya voy a ver si te lo presto y ella sabiendo cuando mi hermano iba a ir lo llamó un montón de veces mi hermano estando afuera y ella nunca le quiso contestar y no le pasó el parlante y no le habló hasta unos días después para pedirle un favor o algo así y le dijo ay disculpa para que se entienda eso en un contexto donde tenían una relación cercana cordial hasta ese punto del 11 de abril fue cuando mi hermano abrió los ojos y después de todas las cosas y peleas que tuvimos nosotros como núcleo porque oye date cuenta y ahí mi hermano fue como ya me di cuenta y ahí se sacó la venda se sacó la venda de la clase personal y cuando fue mi otra hija también como la sacaste y llegó mi hija es el error doña Pamela que por la vía de la transparencia por la vía de la honestidad en la historia que nosotros reporteamos que reportean nuestros periodistas esta familia estaba súper dispuesta a tener consideraciones con ustedes en razón moral en razón pero no fue así completamente es que ella no quería quedarse con el cambio no 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 lo que está hablando no 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 usted ya ha conversado mucho yo le pide a Marisol que se quede acá mientras seguimos hablando porque quiero que analicemos ciertos datos fríos para que entendamos algunas cosas y le den un contexto don Alfredo que es el causante de todo esto falleció el 12 de julio del año 21 este matrimonio se efectuó el 5 de junio del 86 bajo sociedad conyugal que fue lo que habíamos hablado sin embargo el año 2013 pasaron a separación de bienes doña Patricia Pamela perdón me dice cuando yo le pregunto a doña Adriana ¿por qué va a hacer una separación de bienes? dice porque íbamos a comprar la casa error la posición efectiva indica cuál es el año de inscripción de la propiedad en el conservador de bienes raíces y la propiedad se inscribió en el conservador de bienes raíces en el año 2012 antes de la separación de bienes entonces doña Pamela podría sumar ah era por el camión no el camión también registra transferencia del año 2012 es decir en el año 2012 tanto la casa como el camión eran parte de la sociedad conyugal porque recién en el año 2013 se pasa al régimen de separación de bienes otro dato importante que podría darnos el contexto y entender lo que hablamos la posesión efectiva tal como indicó la hija Valentina es el trámite necesario obligatorio para disponer de los bienes de una persona fallecida ese trámite se inicia aquí lo vamos a poner en noviembre del 2021 julio fallece en noviembre se realiza el trámite no es como usted señaló a las dos semanas sino que es varios meses después y para hacer este trámite es efectivo que necesitan saber los datos de la propiedad y los datos de los vehículos para realizar el inventario de la posesión efectiva para administrar cualquier bien que haya dejado una persona fallecida es indispensable contar con la posesión efectiva trámite que estaban haciendo ellos porque sólo pueden hacer los herederos legales de una persona cualquiera o todos en conjunto o alguien que represente a esos herederos don Alfredo cuando fallece fallece casado con separación de bienes con doña Adriana pero la sociedad conyugal que existió hasta el año 2013 jamás fue disuelta ni liquidada por lo tanto todos los bienes adquiridos antes de este año son parte de la sociedad conyugal don Alfredo cuando fallece fallece casado con separación de bienes con doña Adriana pero la sociedad conyugal que existió hasta el año 2013 jamás fue disuelta ni liquidada por lo tanto todos los bienes adquiridos antes de este año son parte de la sociedad conyugal entonces doña Adriana es dueña de la propiedad y del camión en su calidad de socia de la sociedad conyugal y además en su calidad de heredera como cónyuge sobreviviente junto a los tres hijos de don Adrián lo que buscaba con estos datos es darle un contexto a todo lo que han tirado como información o han dicho como información que quedaba como en la nebulosa como dándole una intención una mala intención o una intención sospechosa no hay ninguna las cosas han estado súper claras porque tal como le dije hace un rato los datos hablan mucho más que las opiniones personales para la ley son mucho más importantes y en ese mismo sentido por eso le pedía a Marisol que se quedara es frustrante porque sí yo le reconozco que tiene un valor haber vivido y haber sido compañero de alguien durante 10 años pero frente a la ley no tiene ningún derecho don Adrián sabía esto porque estaba acostumbrado a hacer don Alfredo perdón sabía esto porque estaba acostumbrado a hacer trámites legales y aparentemente entendía harto de trámites legales y no hizo nada esto se podría haber cambiado esta versión con un divorcio o con un testamento donde él podría haber dejado el 25% de sus bienes a quien él hubiera querido no lo hizo por decisión propia y además esto hubiera tomado otro rumbo si no hubiera estado quebrada esta relación que estuvo que se mantuvo durante mucho tiempo bastante bien por la duda y la desconfianza y acá también hay algo importante Pamela y es que por eso tú has tenido tantos temas con tu propio duelo con cómo poder aceptar la partida de Alfredo y es porque de alguna manera u otra también te sientes un poco enojada porque él no te protegió tú te sientes poco protegida por él porque él no pensó en ti y todo lo que estás viviendo ahora de alguna forma u otra tú dices pucha él no pensó al minuto de estar enfermo lamentablemente así fue o sea lamentablemente quizás sí pensó y de hecho lo conversamos y en algún momento dijimos que íbamos a hacer cosas pero él se dializaba tres veces tres veces a la semana y los otros cuatro días como él sufría de síndrome de piernas inquietas pasábamos noches horribles sí señora pero el año 2013 cuando él se separa de bienes ahí ya podría haber hecho cosas sí en ese entonces pero claro los últimos años fueron tan difíciles que en realidad uno priorizaba el tema de estar bien al día a día y de no hacer las cosas como había que hacerlas cuando dijimos ya lo vamos a hacer pensamos y de hecho incluso él se lo comentó a otras personas siempre pasaba algo siempre sucedía algo en abril del año pasado a él se le rompe el catete se estaba desangrando tuve que partir volando yo sé que para usted es conveniente hablar de los últimos meses y del último año pero estuvo diez años con él nueve años antes él podría haber hecho algo hizo varias cosas más bien para proteger acá y no acá Marisol ¿algo más? solo que para poder salir de esta situación primero transparentar y en segundo lugar asumir la realidad ¿y qué hago yo con todo lo que yo he hecho hay también junto con él en esa casa? por eso que uno una y otra vez repite acá que cuando quieren vivir al margen de la ley lamentablemente tienen que estar dispuestos a después no esperar protección de la ley ¿y a qué me refiero con esto? cada uno es libre de decidir si se casa o no se casa libre nadie los obliga pero con conciencia como digo yo si van a tomar la decisión tómenla con los ojos abiertos cuando después yo quiero que me ampare la ley de matrimonio no pues si no me casé no firmé en el acuerdo de unión civil no firmé un matrimonio quise estar libre eso es libre sin protección legal muchas gracias Marisol señora confirmo lo que ya ustedes tienen clarito ustedes son los únicos herederos de don Alfredo usted y sus hijos y tienen por lo tanto la titularidad del derecho sobre esta propiedad y sobre estos automóviles usted ya tiene las acciones respecto al automóvil que le reitero el consejo arregle esa situación porque le puede además causar un problema tremendo a usted y al señor que tiene el camión y la propiedad ustedes pueden iniciar las acciones que sean pertinentes en tribunales para solicitar la entrega o restitución del inmueble a sus verdaderos dueños que hoy son quienes aparecen en la posesión efectiva la cónyuge sobreviviente y los tres hijos si hay algo que ustedes quieran replantearse si hay algo que ustedes quieran darle un valor moral a la relación de doña Pamela con su padre es una decisión estrictamente personal de sus tres hijos y usted no hay ningún tribunal que los pueda obligar a lo contrario y con esto cerramos la sesión si todavía no logra volver a la normalidad y su negocio sigue cerrado está cesante y ya no puede más con las deudas la culpa no es suya la crisis de los inocentes es así pero defensadeudores.cl ofrece la ayuda experta que necesita usted y muchos para volver a empezar llame ahora al 600-571-9300 y termine con las deudas hoy mismo finalmente después de tantos años de lucha después de tanto explicar y tanto pedir y tantas puertas golpear el 10 de marzo de este año se ocurrió un hecho histórico para nuestro país se realizó el primer matrimonio entre una pareja del mismo sexo tras la modificación de la ley de matrimonio los invito a conocer la historia maravillosa de Jaime y Javier seguramente usted ha ido a un matrimonio de esos donde la novia entra de blanco mientras se la espera en el altar donde ella tira un ramo de flores mientras él le saca la liga donde se brinda porque finalmente son marido y mujer bueno ceremonias que quedarán solo como precedente y que abrirán paso a nuevas formas y nuevos ritos porque ya no solo serán marido y mujer sino que cónyuges y tampoco padres o madres sino que progenitores un hecho histórico en nuestro país que más allá de los ritos busca garantizar en derechos la unión entre dos parejas sin importar su orientación sexual así como Jaime y Javier el primer matrimonio igualitario en Chile ese momento para nosotros fue increíble yo creo que jamás nos vamos a olvidar de poder casarnos en esta sociedad es una gran responsabilidad para nosotros fue un honor llegar a hacerlo y gracias a este primer paso a la aprobación del matrimonio las familias como nosotros pueden ser reconocidas nuestros hijos puedan ser reconocidos tratar de representar a toda esa parte de la comunidad que quiere esto como para la sociedad un nuevo comienzo en donde no haya diferencia entre un tipo de pareja y otra fue un día histórico y de hecho mucha atención de los medios no solo nacional sino que en extranjero ¿cómo lo vieron ustedes eso? nunca lo dimensionamos ni en los mejores sueños que estoy a llegar tanto algo investigamos antes de los primeros matrimonios de otros países para ser aquí no íbamos a enfrentar pero salía un par de medios y nada fue todo un día en que nos entrevistaron y después el día siguiente empezaron a salir las noticias nos llegaban comentarios de hecho de gente de X de mundo fotos de diarios en Bélgica fueron portadas de diario en Bélgica así como tomen BBC también fue como G y el de la revista People que también fue muy entretenido muy entretenido pero eso nosotros estábamos hablando fuera de cámara y ustedes me contaban que una de las cosas que más emocionales dio fue entrar a la moneda como familia la señal de que el país se estaba abriendo a unas familias que antes les habían cerrado las puertas y no estaban reconocidas entonces toda esa emoción para nosotros fue increíble el simbolismo que tiene eso para nosotros es súper importante ustedes hace 7 años comienzan esta historia ¿cómo se conocieron? los dos coincidimos que estábamos solteros y estábamos en una aplicación hicimos MAT nos llevamos muy bien inmediatamente y de ahí ya después no nos separamos más y fue así como en 2018 esta pareja decidió formalizar su amor a través del acuerdo de unión civil lo celebraron con bombos y platillos un día inolvidable en sus vidas pero al avanzar la relación y proyectarse en una familia detectaron algunos de los problemas que tenía esta ley ya al avanzar la relación y pensar en la familia ahí sí vimos que era una deficiencia importante los niños no podían ser reconocidos por los dos que finalmente las herencias o si le pasaba algo al que no era padre biológico el otro que quedaba no podía tener no tenía ningún tipo de derecho sobre tu hijo creían que era casi que un berrinche de la comunidad el estar pidiendo esto porque ya teníamos la oportunidad un capricho así como para que más ustedes me decían recién que siempre quisieron formar una familia pero empezaron investigar métodos haciendo una investigación súper 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 profunda por internet revisando todos los lugares del mundo donde se podía hacer llegamos a Colombia y nos lanzamos a la piscina este fue el método de gestación subrogada o el conocido vientre alquiler ¿no? claro ese es el proceso que hicimos el de gestación subrogada en Colombia se fecundó se implantó en el vientre la subrogada y de ahí a los nueve meses ya había nacido o sea fue muy muy rápido bueno y de ahí ya parte la paternidad o sea de ahí de ese momento nosotros nos sacamos el sombrero con las mujeres que toquen la crianza solas o que la pareja o el machismo no siente que él no puede nosotros aquí somos dos hombres que debemos dar papas tenemos que cambiar tenemos que alimentar tenemos que entretener a los niños y así lo hace un poco más llevadero y podemos tener trabajos también tenemos nosotros las capacidades no por ser hombres no podemos preocuparnos o dejar o darle la crianza a las mamás en este caso no hay mamá y nosotros estamos ocupando ese rol pero sí se puede en verdad ese cariño y esa necesidad de tu atención la protección es impresionante ¿se sienten felices orgullosos de la familia que han formado? súper felices no felices pero así máximo yo creo que como que todo tiene sentido ahora sentimos que estamos destinados a ser sus padres y estamos súper agradecidos de que ellos hayan sido los que hayan llegado a nuestras vidas ha sido muy muy lindo muy muy lindo ahora las nuevas generaciones sabemos que para ellos no es tanto tema es mucho más relajado pero claro el mensaje yo creo más que nada para las nuevas generaciones es este es su futuro puede ser esto puede ser muchísimo mejor logramos abrir la puerta para esta opción que estaba cerrada no estaba negada ahora ya está disponible y además que rico poder tener un papel con el que podéis luchar en contra de cualquier cosa que se nos venga adelante que antes no lo teníamos ahora ya podemos decir así como oye somos una familia y acabamos con todo silbora dudas esta modificación en la ley es un gran avance para nuestro país al reconocer que todos tenemos el derecho a casarnos y formar una familia porque no solo se trata del reconocimiento social sino también de una protección jurídica pero que derechos involucra el matrimonio igualitario que garantías tienen temas de filiación ponga bastante atención porque lo resolvemos ahora en el estudio bueno y de parte nuestras felicitaciones a Jaime y Javier por esta hermosa familia que están formando y además nos da cuenta de cómo vamos avanzando en la lucha por los derechos igualitarios hay muchas cosas que aclarar que conversar sobre este tema que entender sobre este tema y por eso ya estamos acá en el estudio con Isabel Amor director ejecutiva de la Fundación Iguales muchísimas gracias Isabel gracias a ustedes por la invitación siempre es un gusto estar acá y a nosotros nos encanta vamos a hablar sobre las modificaciones que se hicieron a la ley de matrimonio porque para tener matrimonio igualitario había que modificar ciertas cosas para empezar el artículo 102 hablaba de marido y mujer en efecto una de las principales modificaciones y desde donde empieza a desgranarse este sistema de modificaciones de distintos cuerpos legales es que ya no es marido y mujer sino que cónyuges o sea lo primero hablamos ahora de cónyuges y cónyuges son todos ¿no? son las parejas las de dos mujeres las de dos hombres o las parejas compuestas por un hombre y una mujer y ese lenguaje nos permite unificar todo el sistema para poder darle acceso a las parejas del mismo sexo a una serie de derechos que antes no tenían no entiendo que los vamos a ver otro punto bien importante tiene que ver con la afiliación el matrimonio igualitario permite la afiliación de hijos matrimoniales pero como esta discusión la tuvimos en Chile hace harto tiempo ya no hacemos diferencia entre niños 98 no hacemos diferencia entre niños que nacen dentro del matrimonio y niños que nacen fuera del matrimonio en relación a los derechos a los que tienen acceso por tanto todas las parejas desde que entra en vigor la ley de matrimonio igualitario pueden reconocer a hijos ya estén casadas unidas civilmente o solteras porque los derechos de los niños no pueden depender nunca del vínculo que tengan sus padres o madres algo más acá o pasamos a la siguiente yo pasaría a esta cuáles son las diferencias las diferencias que lo han preguntado bastante incluso Javier y Jaime lo nombran en la nota que mucha gente decía para qué quieren matrimonio igualitario si ya tienen el acuerdo de unión civil y hay una creencia bien arraigada que son lo mismo o prácticamente lo mismo bueno si fuera si fueran lo mismo el matrimonio igualitario hubiese salido mucho antes en Chile las diferencias son sustantivas primero está esto de que efectivamente ahora decimos cónyuge en el matrimonio y cuando tenemos un acuerdo de unión civil son personas que tienen convivientes civil que son convivientes civil yo soy conviviente civil en efecto este es el estado civil entonces el estado civil el estado civil de la persona es conviviente civil y acá es cónyuge cónyuge claro una cosa bien importante en relación al matrimonio es que se vincula con otras normativas cuando hablamos de adopción por ejemplo pueden iniciar un proceso de adopción aquellas personas que sean cónyuges entonces aquellas personas que tengan un matrimonio que dure al menos dos años pueden iniciar un proceso de adopción o sea el proceso de adopción solo lo encontramos en el matrimonio primero en el matrimonio y después en personas solteras hay un caso conocidísimo en Chile de dos papás que tenían un acuerdo de unión civil y que tuvieron que disolverlo para poder adoptar la diferencia es que acá si son parejas del mismo sexo y están con acuerdo de unión civil uno de los dos podría iniciar la adopción pero no los dos no pueden iniciarlo como convivientes como convivientes pero esto no son las parejas del mismo sexo también las parejas heterosexuales que tengan una convivencia civil no pueden iniciar un proceso de adopción solo uno de ellos como solteros solo uno de ellos como solteros en cambio en el matrimonio los dos en el matrimonio los dos como cónyuges perfecto y van en la primera prioridad claro y esto nos hace evidentemente levantar la alarma respecto a la importancia de mejorar el sistema de adopciones en Chile para que este tipo de cuestiones no sea un impedimento para que los niños salgan de las instituciones del Estado y se integren en familia Jaime y Javier hablaban del derecho de herencia pero más bien se referían también a la posibilidad de que fallecido el padre que adoptaba acá el otro padre no tenía ningún derecho ninguna prioridad frente a la ley para hacerse cargo de los hijos que habían decidido adoptar precisamente una de las cosas más notables de la ley de matrimonio igualitario es que estamos hablando del acceso igualitario al matrimonio civil y eso implica que tenemos filiación ahora no es tan fácil hacer la comparación porque resulta que como te comentaba previamente desde que existe el matrimonio igualitario todas las parejas todos los papás y mamás pueden reconocer a su hijo independiente de si están unidos civilmente si tienen un matrimonio o si se encuentran solteros lo que significa que aquellas parejas compuestas por dos madres por ejemplo que hay cientos en Chile pueden y lo han hecho ir al registro civil a hacer un reconocimiento de su hijo de su hijo e hija lo que significa que hay muchísimos niños y niñas que antes tenían un vínculo solo con una mamá que es la que había dado luz y no con ambas lo podríamos poner como filiación de dos personas del mismo sexo claro pero esto es importante anotarlo la ley de matrimonio igualitario permite la filiación finalmente posibilita la filiación para todo el mundo porque la filiación es un derecho de los niños una cuestión que es importante resaltar es que el matrimonio te permite acceder a una serie de beneficios sociales que el acuerdo de unión civil no te permite por ejemplo todo lo que tiene que ver con las fuerzas armadas y de orden que reconocen el estatus de cónyuges es bien importante porque ahí se activa en el acuerdo de unión civil no pasa tal cosa entonces finalmente a lo que llegamos es que hemos logrado como país con mucho esfuerzo y con mucho orgullo a tener acceso al matrimonio que finalmente la institución la institución clave para la formación de familias sin lugar a dudas no es lo mismo lo estamos entendiendo a raíz de la calificación ya de cónyuge y conviviente civil cónyuge lo ponemos destacado porque de aquí derivan una serie de consecuencias que repercute en otras leyes como la ley de adopción como la ley de afiliación como la ley de beneficios sociales ¿crees tú que a la larga entonces el acuerdo de unión civil va a tender a desaparecer? la verdad es que no lo sé porque acceder el matrimonio abre instituciones como lo es la afiliación quizás es un buen dato la afiliación ahora ya no es padre y madre sino que son progenitores abre la institución a que la gente pueda hacer acuerdos de unión civil y acceder a todos los otros derechos que estaban vinculados al matrimonio y que antes no tenían acceso como lo es la afiliación ahora el matrimonio significa algo en Chile ¿no? mis padres se casaron mis abuelos se casaron todos mis hermanos se casaron y lo hicieron por un motivo que es conformar una familia a los ojos de nuestro grupo social nuestros tíos primos y así entonces yo creo que la gente va a seguir casándose quizás hay que modificar algunas cuestiones en relación al matrimonio que los divorcios sean más simples etc y lo van a seguir haciendo por eso porque es una cuestión que tiene que ver con la familia y con la integración de una nueva familia a los grupos sociales pero ya estamos más informados sobre una ley que empezó a regir hace poquitito este año que es un tremendo paso histórico en la lucha por la igualdad de derechos así que te agradezco a la disposición para venir a hablar como siempre y siempre además nuestras puertas van a estar abiertas para que conversemos y comentemos con nuestros espectadores estos temas muchas gracias gracias a ti muchísimas gracias